Bien, vamos a probar como anda el coeficiente balístico El Zapier está a 145 metros Vamos a ver como anda el enfoque Ese es el punto de mayor claridad para mi ojo Tenemos 7 grados, 5 grados El perfet está tuneado a 10 Teóricamente debería pegar un poco abajo Primer tiro cañón frío Vamos a tirar unos 5 Luego la pegamos justo Imparto, increíble, ahí viene el coeficiente de aníquil Subió un grado de la temperatura, estamos a 7 grados, veamos Este grado de diferencia con respecto al tuneo A la velocidad que se preparó el rifle, que se marcaron las torretas Ahí pegó bien, bien, parece que ya con 3 grados la diferencia es mínima Esperemos un rato más y busquemos otra distancia Vamos a hacer otra prueba 11 en rat Un palto, como suena, bueno, como un tambor suena Otro ahí, un palto, bueno Bien, ahí tenemos ahora un flanco de 204 metros ¡Gracias! ¡Z todo! Quá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!